¿Directorio? Hay video directorio, haré con directorio Le dije, me parece que tenemos que ir por acá Les encantó, lloraron de la risa Dijeron, sos el mejor Por eso me pusieron vincha, como usted Ah, mirá Por el psicoconductor ahora Vamos, presentelo ¿Qué te pasa, Nata? Vamos a ver, videín ¿Y sí? Dos horas ¿De qué será hoy? ¿De quién es? No, la voz argentina ¿Qué pasó? Uniceja Carlin Cano Se durmió en la zona Date vuelta, Gil Date vuelta, Gil No lo banca nadie, eh Cambió hasta Diego Pérez, eh Date vuelta, Miranda Estos mellizos que no se dan vuelta Dale, loco Están atornillados ¿Se durmió? Pobre bomba Más bomba que nunca, ¿no? Están con los ojos cerrados cantando ¿Qué le pasa? Te queda mejor el blanco, eh Dale, date vuelta ¿Es el copa o es el...? ¿No se dan vuelta? Recordamos, el curado se da vuelta cuando le gusta Claro, evidentemente Pero no se están dando vuelta estos giles Dale, loco Falto de peluquero estaba ahí, eh Dale, que termina Dale, vuelta ¿Y ahora? No No, no se da vuelta nadie No No, va a perder No me digas, nadie Perdió, 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 perdió No, a la leche Va a tener que laburar Ay, no Pero... No Dale, a que nadie ¿Nadie? No Dense vuelta, hermano Ni la gente se mueve No Pero... No, que se dé vuelta alguno No No, no, pero acá se le dieron vuelta a todos también, ¿no? Dense vuelta, pobre bomba No, pero ¿qué pasó, bomba? ¿Cuánta maldad, querido? Cuánta maldad ¿Esto qué año fue? 2002 Che, no le demos la espalda que por ahí agarra viaje, ¿viste? No, no 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 Perdón, eh Lo pensé 2012 Hay que decir algo, el bomba fue trending topic, explotó en las redes, pero esto giles no se dio vuelta a ninguno Axel, ¿quién te conoce? A giles, cuando te vamos a hacer una nota, alguno de estos me van a liquidar Miranda Habría que llamarlo en vivo, si querés ¿A quién? A Axel No importa Gracias, Evasoto No, no, este fue genio Gracias, genio No, de nada, Tupac Amaru ¿Qué pasa, Locho? Locho, informa, amigo Va a estar mejor que el ayer, porque el de hoy fue el peor del siglo